Ya tenemos en la línea a Javier López Adame, diputado local del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputado, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Sí, diputado Adame. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien, Javier López Adame. Un gusto saludarte. Te agradezco el que nos hagas el favor de tomar la llamada y preocupados. Nos estábamos platicando hace un momento con Marcelo Fabián Monge, presidente de Conciencia y Dignidad, sobre el problema ambiental que estamos viviendo, las contingencias, que probablemente para las siete de la noche nos anuncien que entramos a contingencia dos. ¿Qué está pasando? Se habla de que hay una pésima planeación de que todo se está haciendo sobre las rodillas en cuanto al Ejecutivo del Distrito Federal. Y la Asamblea Legislativa, ¿qué está haciendo Javier López Adame? Yo creo que, Eduardo, hemos vivido durante mucho tiempo muy cómodos con los temas de la contaminación y la calidad del aire. Y no nos vendimos cuenta de que en realidad este tema venía empeorando y que no lo tendimos de manera adecuada. Ahora, la realidad es que no solamente es responsabilidad del gobierno del Distrito Federal. Tiene mucha responsabilidad, pero también es responsabilidad de los gobiernos de la megalópolis, porque en esta ciudad se concentran contaminantes no solo del DS, sino de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla, de los dos de México, evidentemente. Sí, de diferentes lugares que los traen los vientos hacia la cuenca y aquí se quedan atrapados, ¿no? Y llegan hasta esta cuenca, evidentemente. Y dos, pues también de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues que me parece que durante mucho tiempo omitió renovar las reglas y poner de acuerdo a todos estos gobiernos a efecto de homologar reglas en muchos sentidos. Pero creo que estamos siendo además faltos de mira, porque está muy claro que hoy no circula el doble o triple o lo que sea, no está funcionando, ni va a servir para el tipo de contingencias que tenemos ahorita. Incluso conciencia ambiental, la persona que entrevistaba hace un momento, está proponiendo algo muy razonable, que esto va a ser reducida del punto de niveles de inmecas o de contaminantes en el aire a 100, no solamente a 150, para declarar una contingencia ambiental. Y pues eso es algo básico de derecho de salud de los ciudadanos de la capital con base en una comparación con otros ciudadanos de cualquier otra ciudad. Entonces, estamos faltos de mira, porque el doble no circula no va a resolver esto. Y no lo va a resolver, evidentemente, porque lo único que está incrementando es el número de vehículos que se ponen en esta capital. Y que ya nos decían de la Canacar que se incrementó del mes pasado a este mes sus ventas en un 25% de vehículos nuevos, o sea, se están frotando las manos, ¿no? Y no solamente eso, también de vehículos usados se está incrementando el número de ventas, porque la gente llega ya a preguntar no el tipo de modelo, sino el tipo de placa que tienes para poder circular. Y ese es un defecto de lo que ha invertido esta ciudad durante años. Llevamos más o menos dos excedidas y medio, invirtiendo una enorme cantidad de recursos en la infraestructura vial de la ciudad sin favorecer un mejor transporte público y alternativas de otro transporte. Puedo decir que hasta el 2010, 2011, es que se empieza a invertir en otras circunstancias como es el Metrobús o la línea 12 del Metro, que además salió demasiado cara por estar más construida. Y ahora las vías donde pasan las bicicletas, pero es apenas incipiente. Claro, pero... Es que hemos abrigido el automóvil de una manera dramática. Y que sí te voy a comentar, Javier López Adame, señor diputado, desde tu posición de diputado, que esto del Metrobús es un negociote. Están llevando a la misma situación que teníamos en 1982 a 1990, a tener otra Ruta 100 con los mismos problemas de corrupción y de gravedad que se tuvo en ese tiempo y pareciera que con la piedra que nos tropezamos los ciudadanos del Distrito Federal, pues no aprendimos la lección y ahí vamos de nuevo, ¿no?, incrementando ese monstruo en vez de propiciar e incentivar con políticas públicas la inversión privada y que haya un transporte público realmente de calidad. Te voy a decir que el día de ayer yo tomé el camión, tuve que salir a las 7 de la mañana. Después de hora y media me pude subir a un camión atascado. O sea, peor que Sardinas íbamos quienes nos subimos al camión porque no hay suficiente parte vehicular para dar el servicio que la misma autoridad ha generado una demanda del doble o el triple de lo que se tiene en capacidad. ¿Qué hacer en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo obligar al jefe del Ejecutivo del Distrito Federal o de la Gran Ciudad de México a que realmente se ponga a trabajar en beneficio de los ciudadanos? Mira, en el Partido Verde estamos haciendo dos cosas porque me parece que tenemos responsabilidad a todos. En la primera de ellas, a nivel federal, estamos proponiendo una legislación en materia de transporte interurbano porque hay que decirlo muy claramente que no solamente se transportan en el MET ni en el Metrobús ciudadanos del que viven en la capital del país sino también del Estado de México y de muchas otras entidades. Entonces, bajo ese argumento me parece muy relevante que se crea un fondo presupuestal a nivel federal pero para un transporte interurbano. Dos, creo que es muy importante ahora que el jefe de gobierno está pidiendo recursos adicionales para mejor el transporte público de la ciudad. ¿En qué tipo de recursos nos vamos a gastar esto? Y me parece que ya tecnológicamente tenemos muchas mejores opciones para comprar RTPs o metrobuses de tipo híbrido y eléctrico cuyo gasto adicional, el costo adicional que representan se podría amortizar perfectamente con el derecho de gastar de gasolina y de mantenimiento de los vehículos a combustión. Entonces, creo que estamos faltos de miras porque en un plazo aproximado de 10, 12 años podríamos analizar de una ciudad de combustión interna o una ciudad plenamente eléctrica y que mejoraría ampliamente el tipo de niveles de emisión que tenemos en la ciudad. Claro, por ejemplo, en Alemania se están poniendo autopistas que son de un material que cuando los vehículos circulan sobre ella generan electricidad estática, esa se manda a baterías y se convierte en energía eléctrica para el consumo de los cedulares. En la Ciudad de México se podría propiciar esto y muchísimas cosas más. Diputado Javier López Arame, lo que sucede es que no se está trabajando en el tema. No vemos la prospectiva a 25 o 30 años. Vemos que se pretende solucionar un problema de hace 32 años aproximadamente, desde 1988 que empezó esto del hoy no circula y que hoy pareciera que lo quieren resolver como si fuera ayer con 30 años de retraso. Es muy lamentable. Mira, el mayor éxito del hoy no circula ni siquiera puede que dejaran de circular cierto caso. Sino que se mejoraran el tipo de gasolina y se redujera considerablemente el azufre que contenían. Pero va a tener un límite la mejora de las gasolinas máxime cuando la realidad es que estamos importando desde China que no de la mejor calidad. Entonces, bajo este escenario, lo mejor que vamos a hacer es ir hacia el siguiente nivel tecnológico. El siguiente nivel tecnológico es una ciudad mucho más eléctrica de lo que hoy tenemos. Poner una estación de recarga para vehículos o camiones como RTP costaría 50 mil pesos para cuatro o seis vehículos. O sea, creo que este es un gasto que no representa una cantidad enorme de recursos. Me parece que podemos empezar desde ahorita. Y lo que nosotros estamos proponiendo es una reforma a la legislación de movilidad y a la legislación en materia de cambio climático de la ciudad para ponerle metas al gobierno del Distrito Federal a efecto de que en cinco años vaya renovando todo su parque. Bueno, que la cosa, no sé si se puede esperar a tanto, ¿no? Nos decían que para hoy a las siete de la noche a lo mejor los índices INMECA rebasen los 200 puntos y tendríamos que entrar a una fase dos. Por eso es que nos acercamos a ti para que nos dijeras desde la Asamblea del Distrito Federal o la Asamblea Legislativa cuál es la visión que debemos tener los ciudadanos para nuestra gran capital, para nuestra ciudad de México. ¿A qué nos vamos a tener? ¿A no circular definitivamente? ¿A no ir al trabajo? ¿A no ir a la escuela? ¿A irnos de esta ciudad de México porque sea invivible e insufrible? Pues mira, lo que hay que recordar es que estos niveles de contingencia se presentan ahora precisamente porque se bajó el nivel en el que declaramos la contingencia ambiental. Hace diez años se declaraba incluso cuando estaba hasta 250 puntos de partículas suspendidas INMECA. Sí, hay que recordar que con López Obrador no tuvimos un solo día de suspensión, ¿no? No hubo contingencias. Pero porque la medida para declarar contingencia estaba mucho más arriba. Es decir, éramos mucho más tolerantes con las afectaciones a la salud que le tratamos a los ciudadanos. Claro, pero diputado... Javier López Adame, yo estoy de acuerdo en que se baje la expectativa. Dicen que cuando podemos una meta, la meta debe ser tan alta que nos obligue a superarnos, no tan baja que nos obligue a ser enanos. En este caso, reducir los índices de contaminación es ponernos una meta muy alta para que podamos cumplirla. Pero esa debería ir acompañada de la planeación, ¿no? No es posible que nos pongan una meta y se reduzcan los márgenes de nivel, se pongan a 130, donde pasando de 130 ya entramos en contingencia, cuando no hay parque vehicular, por ejemplo, para transportar a las personas que tienen que ir a trabajar a la escuela o a diferentes actividades. Una cosa debe ir aparejada a otra. No se observa planeación ni prospectiva. ¿Qué habría que decirle al jefe de gobierno para que las cosas se hagan planeadas y que no afecte tanto a los ciudadanos y a la economía de esta gran ciudad de México? Efectivamente, tienes un gran punto en ese sentido. Durante años le hemos invertido mucho más en la infraestructura vial que al transporte público. Ahora, creo que si entramos en una fase de contingencia número dos, el gobierno del Distrito Federal va a tener que poner en marcha un plan emergente para poner a disposición del público transporte, como por ejemplo los camiones de granaderos o cualquiera que tenga a su disposición el transporte por transportar la demanda adicional que se va a generar cuando no recircula muy complejo por una fase dos. Pero, finalmente, no hay crisis que no tenga un beneficio positivo. Yo no veo, no existe ningún gobierno que se obliga a cambiar cuando no tiene una crisis. Y esta crisis sí nos va a obligar a pensar en los siguientes diez años y los siguientes diez años no pueden seguir siendo de convocción interna para el transporte público o el transporte privado de este país. Así que me parece que teniendo tecnológicamente ya en el mercado opciones diferentes tenemos que aprovecharla. Y los bordes los tiraderos que están a cielo abierto como el bordo de Sochiaca sin lugar a dudas hay que atenderlos pero de inmediato porque eso está generando una contaminación yo creo que mayor a la que generan todos los vehículos juntos en la Ciudad de México. Se dice que el equivalente a un millón de vehículos altamente contaminantes. Diputado Javier López Adá me agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada la información que nos has dado pero sobre todo tus comentarios. Al contrario Eduardo es un gusto y un placer estar contigo participando en estos temas. Y te convoco a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para que ahondemos en los temas que traes en la agenda. Cuando tú gustes es bien importante que todos le demos seguimiento y participemos para resolver un problema de salud nos está afectando. Y fuerte muchísimas gracias.